Hola creativos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo del canal. Y bueno amigos, como ustedes están viendo en la descripción del video, vamos a probar una marca china de lápices que pedí por internet. Vamos a hacer algo como lo que está haciendo aquí. Básicamente este video se va a tratar sobre eso, sobre la prueba, la revisión, de vamos a ver qué tal funciona, pues vamos a eso. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí, tal y como les dije. Hace no me acuerdo cuántos meses pedí unos lápices de colores en una página que se llama Wish. Y bueno, me llegaron como tres años después. Bueno, tampoco tantos, pero sí, sí me llegaron mucho tiempo después. Ya los abrí obviamente porque tenía curiosidad y aparte, bueno, no los he utilizado, pero solamente los desempaqué. Y es esta pequeña cajita de 12 piezas. Pero lo que me gustó mucho es que todos los lápices son negros exteriormente. Y de hecho todo es negro, ahorita que me pongo a pensar no tienen marca, no tienen nada, no tienen especificaciones, así que tomémoslo por el lado amable amigos. Si estos lápices de colores no nos funcionan, no va a pasar nada porque no nos prometieran absolutamente nada. Y vean, les digo que son completamente negritos. O sea, incluso su madera es negra y todo lo que es de color es lo de adentro. Les digo, visualmente me encantan, son hermosos. Nunca había tenido los lápices de colores negros. Y ya saben que lo primero que voy a hacer es probar sus tonalidades. Aquí no tenemos nada de donde basarnos, entonces completamente vamos a ver si las tonalidades que tienen aquí en la puntita es la que va a pintar aquí. Y si por obra de magia y de un ser divino no se nos rompe. Vamos a probar. Me acabo de llevar una sorpresa, ninguno se rompió. Pues muy bien, muy buena prueba de tonalidades. He utilizado marcas de colores mexicanas o de otros países que si le pongo presión, tantita presión se rompen las puntas. Y he de aceptar que en este caso le puse bastante presión a la hora de hacer esta prueba. Entonces, pues bien, eh. Vamos a hacer como siempre amigos ahora la prueba de degradaciones y de mezclas. Pero ya saben que la prueba mayor es colorear un dibujo completamente. Parece que va a ser un win, espero que sí. No, no me están decepcionando. Y pues vamos a hacerlo. Listo amigos, bueno, ¿qué les puedo decir? En cuanto a las degradaciones de tonalidad, lo hace bien. Bien a seca, me cuesta trabajo a la hora de deslizarme y generar una degradación. Incluso me lo deja un poquito rayado. En cuanto a la mezcla de tonalidades, aquí, sí lo hace amigos, pero le cuesta trabajo. O no sé si es mi papel, que lo dudo. Le hace falta un poquito de cera a los lápices de colores. Para que se puedan mezclar bien. Y fíjense aquí en el detalle, me hace líneas, me hace muchas rayas. Ya a la hora del coloreado del dibujo, lo voy a intentar con un poquito más de calma. Porque esto es como una prueba rápida. Y como por arte de magia, ya apareció aquí nuestro dibujo. Que es solamente el entintado y el boceto de lo que voy a colorear. Por si me preguntan, ahorita les platico en el acelerado quién es. Pero entonces vamos a empezar con el coloreado de esta chica ruda. Ahorita les platico. En especial este dibujo me costó un poco de trabajo. Porque como solamente son 12 colores. Y la personaje, bueno, esta chica. Tiene el cabello como rubio. Pero no rubio como número 17. Ni rubio como Blue Mary. Sino dándole casi a blanco. Entonces también su piel es muy pálida. Entonces sí me costó trabajo. Y bueno, les dije que les iba a platicar. Esta serie se llama Claymore. Me la súper mega recomendaron. Y me puse a verla. Es una serie corta. Solamente tiene 26 capítulos. Y está muy muy interesante. Está un poquito sangrienta. Pero pues yo también se las recomiendo verla. La encuentran ahí en YouTube. Y pues está bastante interesante. Y como ven aquí seguimos con el coloreado. Una de las cosas que más me importaban mucho. Era el ojo que ven ahí. El ojote gigantote. Porque tiene mucho mucho que ver con la serie. Y bueno, también el efecto metálico que pudiera tener esto. Ya terminamos de hacer esta prueba. Y bueno, ¿qué les puedo decir amigos? No sé, no sé. Tengo muchas opiniones que dar. Yo creo que los colores no son tan malos. Si los tuviera que comparar con otra marca. Sería más o menos como los Bividel. Ese sería el nivel que tiene. Definitivamente se gastan demasiado. No se les rompe prácticamente la punta. Eso sí lo puedo decir. Pero se gastan demasiado. Hay que estar sacando y sacando punta cada rato. Y pues obviamente eso los desgasta demasiado. Vean esto. Si se trata de cubrir áreas pequeñas. Te sirven muy bien. Pero ¿qué creen amigos? Cuando se trata de cubrir áreas grandes. No son muy apropiados. ¿Qué otra cosa encontré? Ah, por cierto. Para las mezclas amigos. No la dan. Pero no la dan nada. ¿Qué es lo que sucede? Que yo colocaba una capa por ejemplo de amarillo. Quería colocar una capa de naranja. Lo aceptaba. Pero al colocar una tercera capa. Empezaba a hacer rayas. Ya no me dejaba colocar. Y empieza a arrancar el color. Incluso si ustedes se dieron cuenta. Por ahí en algunos momentos. Estuve utilizando el típico truco de la primaria o secundaria. Yo sé que todos lo hemos hecho. De sacarle la punta al color. Y extraerle el polvito. Y con un papel o con el dedo. Estar haciendo degradaciones. Porque no me estaban funcionando muy bien. Para las degradaciones. Por ejemplo el negro. He tenido otros lápices de colores negros. Que me permiten hacer varias tonalidades de grises. Este solamente era como negro claro. Y negro oscuro. Y se acabó. Entonces si tuve que recurrir al polvito mágico. Para hacer unas ciertas degradaciones. Tampoco voy a decir que son los peores del universo. Pero si yo creo que. Pues yo me quedo con ellos. Como para uso de primaria. Secundaria máximo. Pero como para. Ya prepa y todo eso no. Espero que les haya gustado amigos. Ya saben yo los invito a que se suscriban al canal. Si es la primera vez que entras. Que actives la campanita. Y que me sigan en mis redes sociales. Ya saben cuáles son. Están apareciendo ahí. Y pues los veo más adelante. Para otras pruebas de colores. O. He de aceptar que así como los deje guardados. No creo volverlos a utilizar. No son decepcionantes. Pero. No los requiero. De acuerdo. Entonces. Esto es todo amigos. Ya me voy. Vean la serie. Claymore se llama. Me encantó. Y adiós. Gracias. No me voy. Saludo. No me voy. Que me voy. Sí. Ayuda. Dude. ato. W